El tiempo más pesado El tiempo más pesado He cambiado las cosas Estoy solo y tengo miedo Por los fincones Corren tus palabras Aún aquí puedo escucharlas Y cada sílaba Me rompe el corazón Porque quizás Yo guardo la esperanza Igual que un día Regresarás Que estoy hecho En pedazos Desesperados Es que si tú no vuelves Yo seguiré muriendo Cada día un poco Que vivo ausente Y amanecer Sin ti es cosa de locos Es que sin ti las horas Tienen color Oscuridad Y a pleno vuelo Han cambiado Las cosas Estoy solo Y tengo miedo Y aunque parezca Una exageración No me siento Como en un destierro Estando en una olla Depresión De depresión Y sentimiento Yo me estoy ahogando Me estoy hundiendo Y ya no aguanto Por los fincones Corren tus palabras Aún aquí puedo escucharlas Y cada sílaba Me rompe el corazón Es que si tú no vuelves Yo seguiré muriendo Cada día un poco Que vivo ausente Y amanecer Sin ti es cosa de locos Es que sin ti las horas Tienen color Oscuridad Y a pleno vuelo Han cambiado Las cosas Estoy solo Y tengo miedo Hoy 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 Gracias por ver el video.